Esto es lo único que quedó de la Iglesia Evangélica de Dolores tras el paso de un tornado por esta ciudad del suroeste de Uruguay. El meteoro se ensañó en la tarde del viernes con el lugar donde viven unas 20.000 personas, dejando al menos cuatro muertos y decenas de heridos. Bajo una lluvia intermitente, los habitantes intentaban reponerse el sábado en medio de la desolación. Se cayó todo, se cayó todo, se cayó todo. ¿Qué querés que haga? Se cayó todo. La otra gurisa lloraba, lloraba. ¿Qué va a hacer? Y bueno, por lo menos estamos sanos todos, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer? Estamos sanos. Estamos todos sanos, yo qué sé. ¿Habrá que empezar otra vez? Como vinimos sin nada, vamos a seguir y bueno. Los tornados son fenómenos esporádicos en este país sudamericano, según los registros históricos. Las autoridades enviaron equipos de socorro y declararon la situación de emergencia en el lugar.